Buenas, soy Raiders y yo te voy a ir con Kingdom Hearts, Return of Memories, Reverse, Revere Bueno, en los comentarios me dijisteis que, a ver Que se utilizaba el modo oscuro La ultrapoción desaparecía o algo así No tengo ni idea Y me he dado cuenta que puede ser que en el Castillo de Olvido O sea, si no estás en ningún mundo Puede ser que tenga la misma baraja, eh No sé si es así Pero voy a poner un acceso directo a los ceros estos Por si acaso voy al otro, ¿no? Al otro... Al otro sótano Y entonces tendría el acceso directo aquí En el cer Por si acaso tengo que parar algún ataque Mira, y aquí tengo tres nueves seguidos Hmm Interesante Bueno, pues vamos a empezar el siguiente mundo a ver ¿Cuál es? De los cuatro que me dieron A ver Atlántica Pues a ello vamos ¡Madre mía! ¡Uh! A ver, a ver Que no me la líen para, eh Los enemigos La parte anterior contra Riku ¡Joder! ¡Qué pesado que fue! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Déjame paz! Aunque lo tengo que matar Para tenerlo en el diario, ¿no? ¡Dale, dale, dale! Vale A ver si tenemos que subir un poco de nivel también ¡Hostia! No he mirado la baraja que me han dado A ver Una sombra Bueno, una sombra no Una bola oscura ¡Eh! ¡Miki! ¡Miki, me han dado Miki! Vale, parece ser que en esta baraja Es bastante buena, eh Eh, tranquilo ¡Ah! ¡Uh! Déjame, déjame, déjame Vale, empezamos con un cero, ¿no? Vale, también en los retos me da cuenta Cuando editaba el vídeo Que cuando utilizas una carta Eh, se queda como Arriba a la derecha, ¿no? Como si fuera que ya las he usado Como ahora A ver, a ver, a ver Muy lento Es que he recargado la partida O sea, he recargado la baraja Quiero decir La partida Vale, vale Se acabó lo que se lava A, a, a reventar los dos Venga Vale, vale, vale Vale, como mete Riku No es normal No es normal lo que mete Ahí estamos Vale, a ver Vamos a mirar la baraja Y la bola oscura ¿Eso qué hace? ¿No? Esta es igual que la anterior, ¿no? Este mapa A ver Un cero Nada más empezar tenemos un cero Eso está bien 4, 6 ¿Y esto qué hace? Fuerza Un reto Sin importar el valor Sin importar el valor Ah, me ha dado otro Está bien Cambia al azar Los valores de los naipes Que uses Vale Me han dado dos cartas enemigo En este Mundo Ay Y Y consola Esta Esta Este naipe cara Bueno, bueno, bueno Ya lo veré Si queréis me lo decís Por comentarios Pero no hace falta Vale, vale Pues una carta Una baraja Un poco Normalilla Normalilla En la cara Venga Seguimos Que seguramente será Uno o más Voy a utilizar esta Que ya tengo dos Lo que voy a hacer es Como seguramente tenga que ir Aquí después Cuando lo pase Iré aquí Después aquí Y después aquí ¿Para qué? Porque si voy por aquí abajo Después tendré que hacer aquí Y después aquí Y después aquí Y después aquí ¿Me entendéis, no? Para gastar menos cartas Iremos aquí Recto Uy, 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 va Cuánta peña Venga Un dos o más A ver Este tengo un dos Vale Aquí tengo un dos también Y Ya está Este es verde A ver cuántas tengo Una Vale Pues este ¿Por qué? No sé Podría usar una Venga Venga, hombre La canción esta Se mete en la cabeza Y la liamos parda, eh Además Solo que puedo ir recto Mira Justamente Súbete Súbete Madre mía Un tres No tengo Así mira esta Pues Lo utilizo Voy a utilizarlo Pero voy a hacer un combate Por si acaso Me dan una Eh, eh Dale Joder, macho Ahí estamos A veces se quita El fijar ese objetivo A ver Voy a hacer Voy a hacer esto A ver Esto es fija Un reto Venga No Ey Pero cuántas Ya no me da tiempo Un seis, tío No me da tiempo Bueno, va Joder, el reto Se ha quedado ahí pillado Menos mal Y lo otro que era Un valor aleatorio Vamos a probarla Ya que estamos, ¿no? Por probar que no quede Madre mía Un valor aleatorio Venga, venga Venga, venga Venga, rápido Venga, rápido Vente, corre Oh, bien Toma Madre mía Salió bien Salió bien La helia perdísima Ya se me ha acabado La Eh Otro barraja No 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 Vale, otro bien Bien, la saco Madre mía No Venga Esta no la voy a hacer Esta no la voy a hacer Esta no la voy a hacer O si No Ole Sí, sí, sí Toma Madre mía Qué máquina Mira Me han dado una de uno Venga Subo nivel Me subo La otra vez que me subí ¿Vida? Ya no me acuerdo, eh Puntos de oscuridad Venga Me han dado un uno Pues continuamos Venga Tenía un 3 aquí, ¿no? Para, para, para Esto podemos utilizarlo para guardar O Para curarnos Que Hay que recordarlo Aunque por ahí podemos romper cosas Pero paso ¿Eh? ¿Qué cojones? No puedo ir por aquí Me cago en todo Bueno, ya te Por lo menos ya lo tengo todo abierto Nada Ya lo hemos liado parda Hay que ir por allí Decía yo que era Muy fácil Y encima Es que encima Tampoco puedo ir por aquí, ¿sabes? O sea, tengo que dar la vuelta por aquí Y después cuando termina Tengo que dar la vuelta por aquí ¿Sabes? He hecho todo el mapa He hecho todo el maldito mapa Cago en todo Vámonos Por aquí no es, ¿no? Sí, sí, sí Sí que es por aquí Sí que es por aquí Mi perro ladrando como siempre Tocando los huevecillos A ver, dos o más Dos o más Esta mismo Rápidamente Rápidamente Que le ha liado parda Y tendremos que luchar contra Contra esta ¿Cómo se llama? Contra Úrsula Contra Úrsula Ah, ah, ah Tres o más ¿En serio, tío? No tengo un tres No tengo un tres Voy a hacer un combate Toma Un combatico Un combatico Que hay que subir nivel Voy a pillar el random A ver Random Me guarda el random, ¿eh? Es una tontería Pero mola Eh El random Ya se me ha acabado Es que dura ¿No recarga? Es que no he visto cuánto dura Parece que dura una recarga O algo así Estoy a punto de transformarme No, no, no estoy a punto Iniciativa Iniciativa veloz Me había pedido un tres Me había pedido un tres Uy, va Vale, pues ese no le he pegado Ah, pero están todos durmiendo Venga, morirá Eh Eh, tranquilo Si hago un corto 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 No me sube No me sube No me sube Pensaba que me subiría De puntos de oscuridad Pero no Venga, hombre Madre mía Me voy loco En este mundo me voy loco Venga, eh ¿Me atacáis? ¿O no me atacáis? Dios No, pues nada ¿No me atacan? Me voy a cuelgarme un poquitín Un poquitín Dale, dale Ahí estamos Un tres Un tres Un tres Un tres Un tres Un tres Un nueve Venga Bueno, pues nada Vamos para allá a ver Tengo Si tengo algún repetido Mira, este tengo repetido Un siete ¿Utilizo esta? Venga Madre mía Como me peguen estas Nunca he luchado contra ellas Que yo recuerdo ahora mismo Hay que subir por aquí Mira Luchamos A ver qué pasa Uy va A ver cómo me la lian Vale, pues tampoco lo veo tan difícil Dale, hombre Dale Me has tuneado Me has tuneado Me has tuneado Dale esa Madre mía Dale, dale Corre Bien Impulso Toma Vale, una menos Esta está bloqueo Vale, yo pensaba que hicieran más chungas Pero no Un seis Vale Me acuerdo un poquitín Venga, venga, venga Quita el medio Estas por lo menos no me atacan Ocho o más Vale, pues Tiene que ser un nueve Porque paso de conseguir un ocho Y aquí tengo un nueve también Y aquí también Nueve rojo Un nueve verde Tengo un nueve de cada color ¿Cuál utilizo? Pues podría utilizar un cero Del que tenga, ¿no? A ver este Tengo cero No Pues no Hombre, tengo este Vale, pues este Este Los nueve me los guardo Y ahora Supongo que es la última estancia Sí Vamos allá Corre Déjame ¿Puedo subir aquí? Puedo subir Puedo subir Venga ahí Seguimos ¿Esto qué? 20 azules Uy, va 20 azules Pues yo tengo para 10 Habrá que luchar Dame azules Que si no Te reviento 20 azules ¿Sabes? Tócate Mira, voy a utilizar esta Porque me están tocando ya Las pelotillas Esa no, tío Es que siempre igual Veo un rojo Y pienso que es un dragón Y me rayo Aumento mi fuerza Para reventar ¡Cabeza! Déjame en paz, tío Joder, macho Cuando las parejas son muy largas, tío Tarda 50 años en llegar la carta Un 5 Y encima rojo Si quiero azules, tío Bueno, por lo menos así Podré conseguir ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Me estás troleando? Quita, hombre Vale, a ver A ver, a ver, a ver Un poco de vida por aquí Un poco de vida Ahí estamos Bueno, pues nada No le he pegado Pero no pasa nada Este era un reto, ¿no? Una recarga Tengo una recarga con este Bueno, da igual Ya me lo cargo Una verde Pues creo que voy a hacer Una pequeña transición Hasta que me den las azules Porque esto no es normal Esto no es normal ¿Cuántas tengo? Si es que tengo Solo las mismas Vale Pues es una pequeña transición Chicos Subo el nivel Y me subo el ataque Venga Otra transición Vale, ya estoy por aquí A ver, a ver Ya tengo unas cuantas cartas azules Joder, me ha costado Un poquitín, ¿eh? Me cago en todo A ver De aquí tengo Vamos A ver Si te hice esta en nueve Ya me quedaría en once Tengo que utilizar estas Pa, 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 pam Venga, a ver A saco A ver A ver A ver A ver A ver No sé por qué Este combate Me la va a liar Ya está Con un 8 Empieza con un 8 Si es que, tío Venga, hombre Estás listo Estás listo Estás listo Para esto Estás listo A ver A ver A ver A ver A ver Quítate ya Estás listo Para esto Joder, macho Me cago en todo ya O sea, pesada Que eres una pesada A ver Vente pa' calla, hombre Madre mía, madre mía Esto no será bonito Uf, uf Que pesa, eh Empieza el combate Muy mal No me gusta Como está empezando Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Tampoco tienes tanta vida, eh Tampoco tienes tanta vida Intimidamente, little fool ¿Te gusta? ¡Suscríbete por esto! ¡Suscríbete por esto! ¡Sorges! ¡Suscríbete por esto! ¡Me cago en los ceros, tío! ¡Me cago en los ceros! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en tu madre! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Ahí estamos! ¡Ya está muerta! ¡Ya está muerta! ¡Ya está muerta! ¡¿Qué? ¿En serio, tío? ¡Esto no será tiempo! ¡Suscríbete por esto! ¡Suscríbete por esto! ¡Por lo menos tengo ahí un cero! ¡Si le queda un golpe, tío! ¡Le queda un golpe! ¡En aquí! ¡En aquí me cago en todo! ¡En toda la cara! ¡Madre mía! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya me he tranquilizado! ¡Otro nivel! ¡Venga! ¡Esta! ¡Esta que hacía! ¡Esta que hacía! ¡Ya no me acuerdo! ¡Vamos a verlo! ¡Esta vez voy a subir beat! ¡Bit! Antes me he subido puntos de suscríbete, creo! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Vamos a la mitad de los daños causados por magia! ¡Hombre! ¡Para un apuro ya! ¡Pues podría ser! ¡Vale! Pues es lo que tengo un camino Y ahora tengo que volver hasta aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Venga! Como Jesús dice! ¡ives Ga hi! ¡Vale! ¡Bien! ¡Va! ¡Esta? Madre mía Que casi me estampo Dos o más Esta Oscuridad insondable La verdad es que me está encantando esto Es combate a saco, ¿no? Si os gustan los combates de este juego Pues la historia de Riku es bastante Interesante Y no tengo un 3 En serio Pues no voy a pararme ahora mismo, ¿sabes? Hombre, un 5 tampoco ¿Tengo alguno repetido? Es que no tengo ninguno repetido, macho El 1 a saco, pero Si me piden un 5 más delante Mira, este Este, este, que es random Voy a utilizarlo para algo, pero bueno, no sé A ver, a ver, a ver ¿Qué hace aquí? A ver qué me piden aquí Porque ya si me piden eso Ahora me piden un 6 Como me piden un 6 me voy a cagar en todo Un 7 Vale, pues un 7 aquí Ya me piden un 9, ¿no? Ah, no Ya me voy, ya me voy Tranquilos Me voy En serio, tío Pues un combate antes Un combate antes Han querido Combatir A ver, el random El random me mola Random, random Tiene muy poco recobre Cuando me está haciendo un corta naipe No puedo mover casi ¡Demagesty! ¡Demagesty, hombre! Aquí hay otro Take this Voy a utilizar Este No, no Voy a utilizar Úrsula Pero no sirve para nada Eh, eh, eh Tranquilos Eh, eh, eh Que no quiero escapar Me cago en todo Eso no, ¿qué? ¿Qué era eso? Me ha quitado vida Me ha quitado vida Me cago ¡Estános quietos ya! ¿En serio? ¿Qué dices? Nada, nada Es lo contigo O sea, me han contorrestado Las tres de esas En serio Me lo estás diciendo O sea, he gastado Los tres mikis Para no Curarme la vida Me están tocando los huevecillos Me cago en vuestra madre Me cago ya ¡Que me quiero curar! No Bueno, bueno Y me transformo A lo loco ya Un cero Nada Vámonos 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 Que quiero curarme Mira cómo sube Las escaleras Ya subiría un poco más rápida Anda, pero bueno Vale Os voy a guardar Y vamos a ver Qué nos espera Tras la puerta Vámonos 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 ¿Un combate o qué? Bueno, pues por ahora no pasa nada A ver la siguiente estancia Bueno, aquí vamos de nuevo Es solo una excusa Para que puedas llevar tus pequeños experimentos, eso es todo Soy un científico Experimente es lo que hago, sí Lo que sea, puedes hacer lo que quieres Pero, sabes, creo que testar a Sora es solo un cover para testar a tu valet Valet? Él es el producto de la investigación pura Lo que es en realidad es, es un jugo Hmm, deberías aprender a ser quieto De todos modos, desde que llegaste todo este camino, vas a necesitar esto Un hermoso hermoso a mi abuelo Espero que lo utilicen para hacer un programa muy bueno para nosotros Esa carta mantiene las memorias de la casa de Sora y Riku Es solo una carta ¿Qué es eso? Con un poco de ayuda de Naminé, vas a tener todas las memorias reales de Riku ¿Qué es eso? 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 Madre mía Bueno Bueno A no ser que sea más adelante Me dijisteis que el naipe de Villa Crepúsculo se lo daba a Axel Pero no ha sido el Villa Crepúsculo, ha sido el de Isla del Destino Así que no sé si es más adelante O no sé, no sé, no sé qué decir, la verdad Así que lo vamos a dejar por aquí Dale a like, si os ha gustado, contad lo que queráis Y suscribiros que es gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Adiós